¿Qué es el acuerdo de la Unión Europea y el Mercosur? Bueno, te reuniste o participaste de la reunión tripartita que el gobierno venía convocando, entiendo que es la segunda reunión de esta naturaleza y que SICA y el gobierno nacional aprovechó para meter el tema de la Unión Europea-Mercosur. ¿Qué es lo que se habló en esa reunión? ¿Qué se planteó? ¿Hubo información por parte del gobierno? Sí, tal cual lo planteás, era la segunda reunión plenaria, se habían hecho reuniones de comisiones que se venían convocando, en realidad estaban propiciadas por la OIT, reuniones tripartitas, donde habíamos participado. Esta es la segunda plenaria, donde se había sido convocado anterior al anuncio del acuerdo Mercosur-Unión Europea. Así que, en esa reunión, con la presencia del Ministro, ratificó el anuncio y algunas cuestiones generales. A nosotros nos preguntaban si nos habían dado a conocer la letra chica. Y la verdad que ninguna letra, es decir, son las que dice el gobierno, pero no tenemos ningún dato sobre ninguna de las letras del acuerdo. Es un acuerdo que se viene desde hace muchos años, lo vienen trabajando, pero no sabemos cómo impacta. Sí, profunda preocupación. Por supuesto que nosotros rechazamos todo aquello donde no participen los trabajadores en la discusión. La de los trabajadores, en el concepto amplio que tenemos nosotros, los trabajadores, organizacionales, trabajadores, que se pueda ver qué se está planteando en este acuerdo con economías asimétricas como son la Unión Europea y el Mercosur. Entiendo que del lado de la Unión Europea sí habían participado organizaciones gremiales, a diferencia de los países sudamericanos o del Mercosur, que no convocaron a las organizaciones, no los convocaron ustedes, ¿o no? No, en este acuerdo, independientemente de que se venían trabajando en algunos lugares, en algunos años se vino trabajando, en este acuerdo bajo ningún punto de vista no conocemos los términos del acuerdo. Y como mínimo provoca preocupación, cuando no rechazo sabiendo lo que planteábamos, ¿no? Porque no es un acuerdo exclusivamente comercial estos acuerdos, impacta sobre todo la estructura productiva de un país. Sí, en la reunión todas las cámaras empresarias felicitaron y mostraron el acuerdo, mostraron positivo el acuerdo. No sabemos si porque tiene más información o simplemente por una cuestión de lealtad y apoyo al gobierno. Ahora, no sé qué opinarán las pequeñas y medianas empresas, los pequeños productores sobre esto, porque no sabemos dónde en los lugares estratégicos, en la producción estratégica, cómo impacta. En qué se puede transformar o en qué lugar puede darnos a nuestro país en este concierto internacional. Y seguramente nosotros como trabajadores lo que planteamos es, queremos conocer el acuerdo y el Ministerio se comprometió durante el mes de julio a tener las reuniones respectivas con nosotros, con los trabajadores, con nuestros técnicos, para poder, se puede intercambiar, se puede dar un diagnóstico y se puede dar una opinión definitiva. En un año electoral todo parece que está permeado por justamente las elecciones. Al fin y al cabo, y la realidad pareciera que lo llamaron para supuestamente hablar de este acuerdo, pero en realidad fue una foto para seguir o intentar legitimarlo. Sí, exactamente. Más que nada porque es, primero, que es un acuerdo, más allá de la foto, que puede haber pretendido el gobierno, tenemos la obligación de ir porque tenemos que expresar nuestras opiniones y tomar acuerdo por los compañeros y compañeros que representamos. A ver cuál es, qué es lo que se firmó. Ahora, si nosotros medimos estos acuerdos en tiempo electoral, estamos muertos, porque esto es para el futuro, para los próximos años. Por supuesto que esto va a tardar en implementarse, tiene que jugar un rol también el Congreso Nacional, puede haber un cambio de gobierno y por supuesto que tenemos toda la intención, ya sea de mostrar nuestros desacuerdos en caso que tengamos, que es muy probable, y por supuesto nuestra lucha para que no se vulneren derechos de la clase trabajadora. Bien. Justamente en el marco del anuncio de ese acuerdo, el empresario sojero Gustavo Brocopatel salió en los medios a decir que hay que permitir que haya sectores que desaparezcan. Lo cual puede llegar a dar una idea de cuáles son las expectativas que celebran los empresarios. ¿Te parece que el gobierno puede haber negociado, justamente todavía no conocemos, pero te parece que puede haber negociado en función de esos intereses? Sí, nosotros hicimos una alusión, sin hacer específicamente una alusión a este, porque es una frase que la dijo no en el ámbito de una reunión, se lo había dicho previamente en una declaración periodística, si no tenemos entendido, tenemos entendido. Si verdaderamente eso es así, hay que ver si todos esos empresarios que están ahí, que lo llaman a resignarse a que tienen que desaparecer, a ver qué opinión tienen. Nosotros en lo que vos planteabas al comienzo, en una realidad social con 10% de desocupación, en una realidad social donde la mitad de la clase trabajadora está precarizada, donde hay un 30% de pobreza, donde el 50% de los pibes y pibas de este país son pobres, menores de 18 años, donde se nos dice que tenemos que discutir el futuro del trabajo, nosotros queremos discutir todas las cuestiones del futuro del trabajo, pero desde el, por supuesto, del presente, de esta realidad del presente. Y en estos acuerdos, si no está la voz, la opinión, la propuesta de los trabajadores con esta realidad social, lleva como mínimo a sospechar y verdaderamente, si hay un acuerdo simplemente entre los sectores más poderosos que acumulan, que se benefician a través de toda la historia, se benefician económicamente, y son los que provocan la desigualdad social, nos lleva a ser pesimistas en cuanto a la realidad. Hablabas de presente, futuro del trabajo. En las últimas semanas, algunas expresiones, como por ejemplo un programa de La Nata, que buscó estigmatizar a algunas organizaciones sociales que engloban cooperativas de trabajo, de la economía popular, o el propio candidato a vicepresidente, Miguel Ángel Pichetto, salió a pedir o a decir que tendría que haber menos cartoneros y más emprendedurismo. Por ahí entendemos qué es lo que es un emprendedurista para este gobierno, más allá de lo bien que suene. Siendo la CTA una organización que nació en los 90 intentando dar amparo o representar a organizaciones de la economía popular, desocupados, ¿qué te merece esas expresiones? ¿Qué opinión te merecen? ¿Cómo crees que se puede llegar a resolver también esa situación? Porque que una persona tenga que salir a cartonear tampoco es el trabajo más estable, más amable, el más, digamos, en blanco. El trabajo que todos querríamos que los argentinos tengan. Bueno, acá hay un discurso cuando te habla de emprendedores, el salida individual, lo que se quiere desarticular y es que hay una realidad que es lo colectivo y que lo que provoca el sistema, que provoca que los compañeros tengan que salir, como dice él, a cartonear, o el trabajo precario, o lo que es peor, los que no tienen nada, ni siquiera donde poder sostener a su familia, eso es una decisión del sistema, es una decisión política de que el sistema, este sistema vaya por ese camino. Así que sí, por supuesto, nosotros como central repudiamos esa subestimación de los compañeros. No sé qué quiere que se ponga, una empresa, un emprendedor, el compañero que prácticamente está sobreviviendo, eso es una provocación, estas cuestiones, pero no escapa al discurso. Así como en la década del 90 nos planteaban el fin de las ideologías, el fin del trabajo, es un discurso que está un poco adornado, pero nos remite a ese discurso hegemónico que nos quieren imponer. Y nosotros queremos afirmarnos en lo colectivo, en la salida colectiva, seguimos reafirmándonos los conceptos de clase trabajadora, ¿quién consideramos clase trabajadora? Por supuesto que no nos negamos a que hay una nueva realidad, las nuevas tecnologías, todo lo que está ocurriendo, pero por supuesto con propuestas que no significan pérdidas de derechos, sino que sea trabajo, como le gusta decir internacionalmente en la OIT, trabajo decente, trabajo digno, un trabajo donde los compañeros pueden tener acceso a la vivienda, a la salud, a la educación. Bueno, nosotros desde ese lugar, y no que eso esté librado a, como quieren hacer creer, a la salida individual, el desarrollo individual para quebrar toda la organización social y gremial. El emprendedurismo, ¿no? Exactamente. Eso que terminas de cerrar es esa idea de justamente oponer la organización clarísimo. Ricardo, por otro lado, se vino hablando otro tema que vino sonando en los últimos tiempos por algunos candidatos, algunos opinólogos que hablan en nombre de candidatos, es sobre una posible o futura reforma laboral. No se plantean qué términos, cuáles serían los aspectos a reformar en cuanto a la normativa, los convenios colectivos, cuál sería la posición de la SETE autónoma como organización de trabajadores frente a una posible reforma laboral. Y, por otro lado, si te parece que eso va a depender de las elecciones, de quién salga triunfante en las elecciones de octubre. Sí, el tema de reforma laboral que este gobierno intentó implementar y que en realidad no lo pudo imponer por la gran movilización popular. Entonces, bueno, se acuerdan que fue la gran movilización en contra de la reforma previsional, que después la aprobaron, pero a los pirros después de haberlo suspendido. Bueno, atrás venía la reforma laboral y no se pudo hacer precisamente por la movilización, por los paros de la clase trabajadora de nuestro pueblo en general. La reforma laboral está basada en un concepto que tienen los grandes empresarios que para tener competitividad dicen que hay que bajar los costos laborales. Cuando lo que está ahogando a la producción en general no son los costos laborales, sino muchas veces el libre comercio, lo que ahoga a la industria nacional, son otras variantes. Y después poner el costo laboral, esa frase, el costo laboral que tienen los empresarios, están las antípodas que planteamos nosotros. Lo que ellos dicen, costo laboral es un gasto para acumular más, para maximizar ganancias. Para nosotros son derechos de los trabajadores y trabajadoras de este país y ellos lo utilizan, costo laboral para acumular riqueza, y nosotros decimos que la riqueza no genera trabajo. En realidad es al revés, los trabajadores generan riqueza. Así que en ese concepto rechazamos absolutamente el tema de reforma laboral y en todo caso, si tiene que haber una reforma laboral es para terminar con la precarización laboral, con los contratos basura que hay, con la cantidad de pibes y pibas que se supone que con las nuevas tecnologías o los trabajos de plataforma están totalmente precarizados, sin cobertura social, si vamos caminando para que haya trabajo digno, trabajo decente, para que tenga asegurado el futuro los compañeros y los compañeros, por ahí sí. Pero como sabemos que no son en esos términos la reforma laboral que nos plantean, ya sabemos que nosotros tenemos una posición muy firme con respecto a eso, de rechazo. Bien, y respecto a ese riesgo de esa reforma laboral, en esos términos al menos como estás planteando, ¿te parece que el escenario electoral o el resultado del escenario electoral de este año puede llegar a modificar, a cambiar ese riesgo, esa potencial reforma? Sí, indudablemente lo primero es que se vaya Macri del gobierno, creo que en eso estamos en un todo de acuerdo porque Macri como expresión de una política que viene destruyendo la vida de nuestros compatriotas y por supuesto que con nuestra propuesta no es que va a venir y sea las antípodas el que venga, porque hay poderes que juegan independientemente de las intenciones que puede tener cualquier gobierno. Nuestra visión como CTA Autónoma es que inclusive tenemos que llevar nuestras propuestas que venimos acumulando, que nos vienen rechazando, que venimos construyendo conjuntamente con la lucha, deben ponerse, expresarlas, ponerlas en la mesa del próximo gobierno y construir poder para eso. Para nosotros es clave, es clave. Ahora, sí, por supuesto, con este gobierno ya se demostró y a esta altura, a pocos meses de que termine, que ha ido por caminos absolutamente opuestos a los que nosotros planteamos. Así que indudablemente, si bien sabemos que depende de la acumulación de poder popular para transformar la realidad, en un escenario electoral es clave que este gobierno termine. Bien. Yendo a otro tema, hace unas semanas estuvieron en Ginebra, entiendo, en la conferencia internacional de la OIT, justamente, participaste en nombre de la CTA Autónoma. Entiendo que, bueno, lo que leíamos quizá antes, leía antes de la entrevista, que muchos medios de comunicación hegemónicos apuntaban a la cantidad de la comitiva, bajándole un poco el precio a la participación. No obstante, nadie hablaba de quizá el único hecho, o el hecho más importante político que podemos tomar de ahí, que es que salió un convenio sobre violencia y acoso en el ámbito laboral, que entiendo que la CTA fue uno de los impulsores. Contame un poco de qué se trata. Sí, ese convenio que se aprobó, el convenio 190, que uno de los reclamos que hacemos todo el gobierno, que rápidamente lo ratifique, que los empresarios argentinos se abstuvieron de votarlo, no así el gobierno y los trabajadores, pero sí, los empresarios se abstuvieron de votarlo, se vino trabajando desde hace muchísimos años y este año fue, después de mucha discusión, después de muchos contrapuntos, se pudo aprobar. Es un hecho para nosotros importante, con unas negociaciones muy profundas que se hicieron, pero indudablemente nosotros lo valorizamos. Y aparte porque tuvieron compañeros y compañeras, tuvieron una participación muy activa a lo largo de todos estos años, inclusive este año mismo que se aprobaron. Una declaración del centenario y por supuesto también la CTA Autónoma tuvo una participación activa, por ejemplo, en el caso de Brasil, que fuimos voceros no solamente por CTA Autónoma, sino de toda la clase de todas las organizaciones gremiales de la Argentina, tanto la CGT como la CGT de los trabajadores, en el rechazo a la reforma laboral de Brasil. Vos decías que la reforma laboral antes está íntima, nosotros rechazamos esto porque si uno mira la reforma laboral en Brasil y que le gusta reflejarse al gobierno argentino, es lapidaria, es lo que vos decías, la defensa del individualismo, el rechazo a las organizaciones gremiales, a las organizaciones sociales y todo en manos de los sectores empresarios más concentrados. Es decir, un convenio colectivo, vos podés firmar un convenio colectivo individual y ese convenio colectivo individual está por encima del convenio colectivo de empresa y está por encima del convenio colectivo general. Perdón, disculpame Ricardo. La avanzada sobre los derechos laborales con la reforma laboral de Brasil, ustedes lo ven como un posible espejo o una proyección de un segundo mandato de Macri en caso de que... Exactamente, para nosotros que lo haya de esa manera y que lo reivindiquen sectores empresarios concentrados, esa reforma laboral para nosotros claramente que puede haber una avanzada acá. Así que nosotros fuimos voceros, rechazamos. También el compañero Daniel Jorajuría habló en nombre de los trabajadores argentinos, en nombre de las tres centrales sindicales en la defensa porque incluyeron increíblemente los empresarios, también en una presión, incluyeron a Uruguay en los países a tratar, a tratar en la región. Es medio complicado, por ahí es una lista larga, primero por una lista corta que se trata, pero incluyeron a Uruguay y los empresarios lo incluyen porque dicen que en Uruguay no se cumple el tripartismo porque el gobierno juega a favor de los trabajadores, no con el salario básico. Por eso incluyeron a Uruguay. Así que el compañero Daniel Jorajuría habló también en la defensa de las leyes laborales y de la discusión paritaria en Uruguay. Así que para nosotros fue muy importante esta participación y más allá de lo que se juega, con lo que estamos viendo en el mundo, las intenciones de las patronales mundiales, que verdaderamente lo que quieren, lo que hablábamos antes, un futuro del trabajo sin derechos. nosotros creemos que así como ellos globalizan la injusticia, nosotros tenemos que globalizar la resistencia y las propuestas. Y creo que en esta conferencia de la OIT, en esos puntos creo que pudimos jugar un rol. Muy bien. Bueno, Ricardo, muchas gracias por acompañarnos. No, al contrario. Gracias.